Es la hora 10, es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Entredichos. Muy buenos días, Sabri. Buenos días, Elisa. Buenos días, chicas. ¿Cómo andamos? Estoy contenta hoy. Sí, hoy está el equipo completo. Y seguimos de verano y seguimos recordando momentos muy lindos de este programa del año pasado, porque todavía estamos calentando motores para arrancar el 2018. Entonces, quienes nos quieran escuchar, seguir por las redes, mandarnos mensajes, etc., para hacernos sugerencias, comentarios, críticas, todo es bienvenido para este nuevo año. ¿Dónde se pueden comunicar, Sabri? Pueden comunicarse al 0800... no, mentira. Todavía no tenemos 0800... No, pueden escucharnos en el 94.7 del Leal en www.radiopalermo.com y vernos en YouTube también. En YouTube también está el canal de Entredichos OK para ver los programas viejos, los programas de los años anteriores. Y pueden comunicarse por Facebook en Entredichos OK, en Twitter en arroba Entredichos OK, o si no en Instagram en arroba Entredichos CTP-CDA. Muy bien. Y queremos mandar un saludo muy especial a nuestra productora, que cumplió años el sábado. Y que está... pero hoy la tenemos también. Hoy la tenemos. Hoy el equipo está completísimo. Completísimo. Así que por eso estamos muy, muy contentas. ¿Qué tenemos para hoy? Como siempre vamos a hablar de las actividades que tiene el colegio para esta semana, de la agenda de actividades. Vamos a tener, como siempre, la recomendación de Roberto, que dijo que tiene un anuncio muy especial. Así que hay que estar atentos a lo que quiere decir. Y una nueva joya ha llegado a la Biblioteca Bartolomé Mitre del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que atentos, atentos, porque ahora Roberto nos va a contar eso. Tenemos palabra del día, que vamos a hablar un poquito de actualidad. Algo que pasó ahora este fin de semana. De los que muchos siempre están atentos, mirando. En el colegio hubo una actividad muy promocionada durante todo el mes de febrero. Así que también tiene que ver con eso. Y también, como siempre, el momento de relax. El momento en el que podemos disfrutar un momento de un recreíto en el día para arrancar con todo este martes y el resto de la semana también. Así que seguimos aquí hasta las 11 en Entredichos por Radio Palermo. Cursos, seminarios, conferencias, tecnología. Todo lo que tenés que saber de las actividades del colegio está acá, en Entredichos. Y esta semana tenemos el curso SDL Trados Estudio 2017 SR1, de nivel inicial a intermedio. Y es un curso intensivo dictado por Damián Santilli, de tecnología, aplicación informática. Es para todos los idiomas en general, es de aplicación informática de SDL Trados Estudio. El 13 de marzo tenemos el curso Traducción Jurídica y Derecho, ejemplos prácticos de su interrelación. Es intensivo también, es dictado por Cecilia Razabal, de traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. Eso es el 13 de marzo. También el 13 de marzo está la charla de inserción laboral, consejos y errores más comunes, que es dictado por Lorena Roque. Es también para todos los idiomas. Y el 16 de marzo tenemos el curso Introducción al subtitulado profesional, teoría práctica y software. También es, no, no, este no es intensivo. Es también dictado por Mariana Costa y Damián Santilli, de temática Traducción Especializada Literaria Audiovisual para todos los idiomas. Arranca con todo, esta semana no, la que viene... La escuela de posgrado. La escuela de posgrado. Sí, con su primera especialización, que es especialización en traducción jurídica. Así que todavía hay inscripción, perdón, todavía está abierta la inscripción a la escuela de posgrado. Y si no sabes cómo anotarte, mira, escucha. A partir de marzo de 2018, los traductores públicos tenemos la posibilidad de especializarnos con el programa anual de actualización en traducción jurídica que ofrece la escuela de posgrado del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Informa esa inscripción en escueladeposgrado.org.ar Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 94.7 Producciones Independientes Y decíamos recién que una gran actividad que se va a llevar a cabo en el Colegio de Traductores este año es la especialización en traducción jurídica en la escuela de posgrado, que es algo realmente nuevo y que ha tenido muchos años de gestación. Así que creemos que va a ser una gran cosa, un gran aporte para todos los traductores. Así que están todos invitados a participar, a inscribirse claramente. ¿Cuándo comienzan las clases, Carmen? El sábado 17. Pero vamos a ver si las encargadas, las directoras de esta especialización pueden comunicarse, o nosotros podemos lograr comunicarnos con ella para el martes que viene y que nos cuenten un poquito más. Pero la verdad que es una gran actividad que comienza este año en el colegio. Así que, bueno, tenemos muchísimas expectativas. Hay que aprovecharla. Sí. Y volviendo a lo que pasó el año pasado, más o menos para esta fecha, un poquito después, en abril, estuvimos conversando con María Esther Capurro. Sí, María Esther Capurro es traductora pública y es correctora, es miembro de la UNICO, la Unión de Correctores. Y María Esther nos comentaba algo, nos comentaba un tema que es sumamente importante y que ocupa el análisis siempre en todas las jornadas, seminarios, etcétera, que es el tema de la traducción gourmet, la llama ella, la traducción artesanal. Y la eterna lucha con esto de las nuevas tecnologías, cuánto nos puede afectar, nos puede llegar a reemplazar o no, etcétera, etcétera. Sí, nos contaba de las herramientas también que tenemos o que tienen los correctores cuando trabajan, ¿no? Y saben que me llamó la atención algo que comentó, que por supuesto es verdad, que en las carreras de traducción se le da mucha importancia al aprendizaje del idioma extranjero. Por ejemplo, si hablamos de inglés, pero quizás queda un poquito relegado el español, entonces hay que capacitarse después para hacer una traducción o hacer una revisión correcta de la propia traducción. Bueno, nos contaba un poquito de esto también, ¿no? Sí, o sea que la escuchamos nuevamente, la verdad que fue una joya, una de las tantas joyas de Entredichos. Y seguimos en Entredichos y tenemos ya una de nuestras invitadas. Así es, porque como te decía al principio, Sabrina, hoy estamos festejando el Día del Idioma Español, que se celebró el 23 de abril. Y va a estar conversando con nosotros, en segundos nomás, María Esther Capurro. María Esther Capurro es traductora pública de inglés, egresada de la Universidad Católica Argentina y correctora internacional de textos en lengua española de la Fundación Literae. Es miembro, fundadora y vocal de la Comisión Directiva de la Casa del Corrector de la Fundación Literae. Es profesora de lengua española en la carrera de traductorado científico, técnico y literario de UMAN y profesora adjunta de traducción 1 y escritura. Edición y revisión de la carrera de traductorado público de la Universidad de Museo Social. Y me quedé sin aire por tantas cosas que tenemos para contar de María Esther Capurro. Pero qué mejor para definirse que ella misma, ¿no? Exactamente. Muy buenos días, María Esther. Te saludamos. Muy buenos días, chicas. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias. Pero no tenía por qué leer nada sobre mí. No, no, por favor. Esos un referente número uno en todo lo que es el idioma español. Y hoy queremos conversar con vos justamente de esto y que nos cuente tu idea, tu opinión. ¿Por qué un día del idioma? Bueno, la verdad que es algo que yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué tener un día del idioma? Bueno, entonces digo, así como hay un día del niño, un día de la madre, un día del padre, ¿por qué no? Un día del idioma. O sea, todos decimos cuando se va acercando el día de la madre, bueno, que en realidad todos los días son los días de la madre. Pero tenemos ese día especial para homenajearla, animarla, hacerla sentir bien, que la queremos. Y bueno, es lo mismo, me parece que aquí hay una relación con el día del idioma. O sea, todos los días son el día del idioma español. Pero tenemos este día especial, el 23 de abril, para acordarnos, para decirnos, bueno, acá tenemos nuestro idioma. Es importante, tenemos que quererlo. Pero como yo digo, tenemos que quererlo durante todos los días del año. Y cómo lo celebramos, cómo lo homenajeamos, y tratándolo con cuidado, con respeto, aprendiendo cada vez más, hablándolo con corrección, escribiendo con corrección. Y yo creo que de esta forma le rendimos homenaje a nuestro querido idioma español todos los días. María Esther, qué bueno, Elisa te habla. Buenos días. Hola, buenos días. Qué importante lo que decís, porque hoy en día, la verdad es que, no sé si se respeta tanto, ¿eh? Los chicos, no sé, yo pienso por ejemplo en los adolescentes, yo tengo alumnos, y a veces no lo utilizan apropiadamente, no sé qué pensás. Mira, yo lo que pienso es que el lenguaje, por supuesto, es práctico, y depende del contexto donde uno vaya usándolo, usa distintos registros. Por supuesto que sí, está comprobado que se habla mal o que no se escribe de manera tan correcta. Lo que a mí me preocupa es que nosotros, como traductores, que somos profesionales del lenguaje, tenemos la obligación nosotros de escribirlo de manera correcta, correctísima, y hablarlo también de esa forma. Por supuesto que todo, digamos, el público, la gente, digamos, que no usa el idioma como herramienta de trabajo, comete errores y, bueno, a veces pasan inadvertidos, o uno como que los perdona, de cierta forma, pero nosotros, como profesionales, no nos podemos permitir escribir mal, nosotros no. Y tenemos que corregirnos, autocorregirnos, y no tener miedo de corregir a los colegas también, porque muchas veces se ofenden cuando uno los corrige, ¿no? Y por supuesto que la gran defensora del idioma español es la RAE, ¿no es cierto? Y hoy por hoy la RAE tiene muchas herramientas para acercar al público en general ese idioma correcto, ¿no? Y explicar quizás algunas dudas que se vayan presentando, porque, bueno, el idioma también es algo móvil, obviamente, y hay que adaptarse a los cambios sociales. Entonces, ¿nos podés contar de algunas de estas herramientas o sitios donde podamos recurrir para conocer estas correcciones? Mira, bueno, el sitio de la RAE, creo que todos los productos lo conocemos, www.rae.es, y ahí tenemos el diccionario de la lengua española, el pan hispánico de dudas, hay una versión de la ortografía, también está el sitio de la Fundeu, que si bien está orientado bastante a España, es útil, si uno se suscribe, recibe recomendaciones todos los días sobre temas muy actuales, por ejemplo, si hay un torneo de tenis, en esos momentos te manda un correo con la forma correcta de escribir las distintas palabras, que muchas vienen de idiomas extranjeros, en ese sentido es bastante útil porque es muy actual, y si de pronto estamos traduciendo justamente algo de actualidad, nos orienta. Pero yo también digo que nosotros acá tenemos nuestra querida Academia Argentina de Letras, que su sitio web es www.al.edu.ar, tienen un boletín, que uno también se puede suscribir, que no es diario, tiene una frecuencia, creo que es un llenar, la verdad que no la recuerdo, y tenemos todas las novedades de nuestro español, ¿no es cierto? De hecho, ya sacan en breve el nuevo diccionario del habla de los argentinos, que también tenemos que estar al tanto de eso, yo creo que como traductores tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede en el español, no solamente en España, sino en todos los países hispanohablantes, y en nuestro país, porque muchas veces diferimos en algunas cuestiones, el presidente de la Academia Argentina de Letras, en algunas cuestiones no está de acuerdo con la RAE, o tenemos una versión más adaptada a nuestro país, y no está mal el disenso, ¿no? Porque yo creo que eso enriquece, incluso lo escuché en algún congreso de correctores, dicho por, creo que alguien del Instituto Cervantes, o sea, que el disenso enriquece a todos los hispanohablantes. Claro, además se trata también de nuestra identidad, nuestra identidad como argentinos, y vos hablabas recién de que como traductores tenemos que estar al día con todas las novedades de nuestro idioma, y para ello también tenemos muchas tecnologías, ¿no? El buen uso de estas herramientas nos lleva a buenos resultados. Y sabemos que mañana vas a estar hablando sobre traducción premium, o premium, no sé cómo la querés pronunciar en español, premium, en la feria, en cursiva, exactamente, valga la aclaración. Y contanos un poco, María Ester, ¿qué relación tiene esto con la traducción, con el uso de las tecnologías, o la traducción asistida, de alguna manera? Bueno, esta presentación que voy a hacer mañana, justamente, bueno, el título ya nos da una idea, a dónde apunto, ¿no es cierto? Yo creo que me pregunto muchas veces si el pasado, y yo me refiero al pasado como una época anterior a la tecnología, o a la revolución tecnológica que cada día avanza y con mayor teneridad, y si ese pasado tiene futuro, yo creo que sí, y entonces yo creo que no debemos descartar toda esta ayuda importantísima que nos da la tecnología, porque vos me decías que herramientas tiene el traductor para estar actualizado, y bueno, el Internet fue una revolución para nosotros. Yo me decidí antes de la época de Internet, y realmente la ayuda es incomparable, pero se corre también un riesgo, ¿no? El riesgo es solamente apuntar a esto y dejar de lado la excelencia que te da una visión más global de la traducción, una visión de todo el contexto, y a veces lo perdemos, lo perdemos, sí que nos sirve para buscar recursos, siempre que sepamos buscarlos, dónde buscarlos, ¿no? Porque hay de todo en Internet, tenemos que saber los sitios que son confiables y que son serios, porque, bueno, vamos a un sitio que quizá no es serio y nos equivocamos con una terminología, o hacemos algún día con alguna concordancia, bueno, pero digamos que mi presentación mañana se orienta justamente a eso, a repensar el español, a reflexionar entre todos, por qué se deja de lado muchas veces, por qué las carreras de traducción le ponen tanto énfasis al idioma extranjero y tampoco al idioma español, ¿no? Se junta un poquito con la pregunta anterior, ¿no? Sí, sí. La del idioma español, y cómo esas tecnologías, ese ataque tecnológico, resalto la palabra ataque, que puede ayudarnos y muchas veces puede perjudicarnos, puede perjudicarnos. Entonces, la idea es ubicarse en un punto de equilibrio que es difícil, pero no imposible. María Esther, queríamos preguntarte también tu tarea en UNICO, que nos cuentes. Ah, bueno, yo soy una asistente compulsiva a todos los congresos de correctores, que hasta el momento fueron cuatro. UNICO es la Unión de Correctores de Textos de España, y fue como un referente para después formar las distintas asociaciones en los distintos países latinoamericanos. Bueno, en UNICO, hace unos años, ellos publican en la red, es una revista que se puede bajar el PDF de manera gratuita, una revista sobre el lenguaje, hay mucho sobre traducción, y la revista se llama Deleatur, por el signo de Leatur, los que somos correctores, es el signo que tiene una formita rara, tipo un ocho sin terminar, que le marcamos a los diseñadores que esa palabrita hay que eliminarla. Bueno, este es el nombre de la revista, y mi colaboración, digamos, es ser el referente argentino de la revista, o sea, todas las actividades, o libros que pueden llegar a salir acá, feria del libro, bueno, cuando fue el Congreso de Traductores, del Colegio de Traductores Públicos el año pasado, o hace un año exactamente, más o menos, hice un informe, bueno, en la última revista, que es la número 9, ya vamos por la número 9, hice una nota sobre la Academia Argentina de Letras, y hay unas preguntas que responde el presidente de nuestra Academia, José Luis Moure, y yo creo que es muy importante que todos los traductores sepamos de esta herramienta, que es gratuita, que se puede bajar de internet, se entra al sitio de la Unión de Correctores, que es www.uniondecorrectores.org, y ahí aparecen las revistas, todas, todas, tienen notas muy interesantes sobre corrección, sobre traducción, por supuesto que la corrección y la traducción se tocan. Van de la mano, se tocan de la mano, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que me parece que es una herramienta también muy útil para nosotros. Sí, muy útil, muy interesante, y bueno, vamos a estar conversando de todo esto con vos mañana, en la Feria del Libro, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te agradecemos estos minutos que nos dedicaste para conversar con nosotros, con todos los oyentes, que son mayormente traductores, y también correctores, sobre el idioma español, y bueno, esperamos ansiosos escucharte mañana, Magister. Bueno, está bien, me están poniendo un poquito de presión. Bueno, sí, los espero a todos, la verdad que tengo muchas ganas de contar mi experiencia y todo lo que estuve leyendo, porque siempre me interesó este tema de la tecnología, y también la otra vereda, ¿no?, la traducción más artesanal, más orientada a algo de excelencia. O sea, yo tengo una frase que no es mía, por supuesto que no es mía, no sé a quién se la saqué o dónde la escuché, que yo creo que nosotros, que somos muchos los traductores y los de inglés son mayoría, lo que tenemos que apuntar es a no hacer un trabajo en serie, que es lo que nos propuso, o lo que nos llevó la revolución industrial, hizo la revolución tecnológica, sino hacer un trabajo fuera de serie. Muy bueno. Recordanos el horario en el que estás mañana. Mañana, en la serie del libro, a las 14 horas, y bueno, es de 14 a 14.50 para después tener 10 minutos para charlar con todos los que quieran y, bueno, podemos recostar de todas las ideas, podemos reflexionar entre todos y, bueno, después la actividad sigue a las 15, a las 16, a las 17, con... Allí estaremos, allí estaremos. Gracias, Esther. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer. Gracias. Saludos, hasta mañana. Y seguimos en Entredichos. Escuchábamos a María Esther Capurro y, Elisa, vos tenías algo para comentarnos con respecto a lo que decía María Esther. Para remarcar. Para remarcar. Porque me quedé pensando en las herramientas que podemos utilizar cuando estamos trabajando, ya sea que seamos traductores o correctores y estamos revisando un trabajo. A veces pasa que nuestra consulta siempre cae en la RAE, ¿no? Sí. Bueno, porque tenemos el diccionario en línea. Pero a veces pasa que hay términos que son muy nuestros, que no aparecen. De hecho, me pasó el otro día, miren, les cuento. Estaba trabajando y me aparece la palabra roticero, porque era un texto de literatura. Y, claro, no está. Claro. ¿Por qué? Porque no. Claro, no está. Entonces, bueno, ahí podemos recorrer a la Academia Argentina de Letras, que también tiene un diccionario online que podemos consultar. ¿Sí? No, me parece un aporte interesante de María Esther. Sí. De todo lo que dijo, de todo lo que dijo. Sumamente interesante. Bueno, y... Y llegamos al momento en el que nos relajamos. Sí. Y el que nos despejamos un poco. Vamos a escuchar una canción en francés. Qué lindo. Porque, viste, es de los idiomas que nunca... Me encanta la intérprete. Sí. Vamos a escuchar a Carla Bruni. Es un tema que aparecía en la película 500 días con ella, que también se hizo así como muy conocido a partir de la película, que se llama Kelcummadit. No sé si lo pronuncié bien. Acá la productora me corrigió. No, está bien. Kelcummadit de Carla Bruni. Y, bueno, a disfrutarlo. Es alguien me dijo, me parece, la traducción. Así que, a despejarnos un poquito y dejarnos llegar por la música. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones Independientes. Qué buen tema, música. Muy lindo. Perdón que te pisé, Sabri, pero... No hay problema. Tenía ganas de decirlo. Qué buen tema que escuchamos. ¿Estás cargada de energía ahora? Sí. Para seguir. Ahora nos relajamos. Nos relajamos. Al tema. Bueno, falta todavía igual de entredichos, falta todavía la recomendación de Roberto, falta la palabra del día y falta escuchar la otra entrevista que es como la otra, no sé si la otra cara, pero, porque recién hablábamos de traducción artesanal, es como otra postura, tal vez. No, es el complemento, es el complemento, es el complemento, es el complemento, me parece que esto de verlo como enfrentados, me animaría a decir que es un error. Me parece bien. Me parece bien. Y lo firmo. Y lo firmo. Con matricula, con la matricula. Me parece que hay que aprender a complementar, no o blanco o negro, se complementan, se complementan. La traducción artesanal puede estar asistida por herramientas tecnológicas tranquilamente. Bueno, nos va a hablar un poquito de esto Lorena Roque. Claro, en minutos nada más vamos a escuchar a Lorena Roque hablando de las herramientas. Y lo que sí tenemos siempre es a Tranceconomy, que ayuda siempre al traductor porque es el aliado perfecto para todos. Tranceconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción. Hestbon para su gestión. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Y decíamos que teníamos una palabra del día. Que no sé si es una palabra o un análisis de una palabra, ¿no? Sí, porque es algo que suele pasar en estos días, que son los premios Oscar. ¿Te gusta vos el cine, Carmen? Me encanta el cine, pero no me preocupo por saber ni analizar nada de las películas que voy a ver. ¿Y te gusta la ceremonia de los Oscars o no? Sí, más o menos. Yo disfruto de la película y me meto en la película pensando que está ocurriendo en la vida real y creo todo lo que está pasando en la película y lloro y me río y, bueno, sí, soy como, nada, muy fantasiosa a la hora de ir al cine. A mí también me pasa. Me cuesta analizar y verlo con objetividad. Exacto. Si fue merecedora del mejor premio o no, si tenía mejor sonido, edición, subtitulado, lo que sea, no sé. A mí me gustó o no me gustó. Es así de simple. Muy básico mi análisis. Pero contanos, Eli, que estuviste analizando de la palabra Oscar, Oscar, Oscars, Oscars. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Claro, ¿cómo se escribe? Porque hemos leído, en estos días se lee mucho acerca de la premiación, qué pasó, qué no pasó. Y, bueno, encontré un artículo de la Fundeu, que de paso les decimos que en la Fundeu Argentina, queremos contarle a los oyentes que es tan interesante los artículos que sacan, siempre actualizados y con temas de lo que está pasando, ¿no? Bueno, y hay un artículo que publicaron los premios Oscar, claves para una buena redacción. Y, bueno, ¿cómo se escribe esto, Carmen? No sé. ¿Te lo preguntaste alguna vez? La verdad que no. La verdad que no. No hay problema, lo decimos hoy. Los premios Oscar se escribe, la palabra premios con mayúsculas. Sí. Y Oscar, bueno, obviamente con tilde en la O y con mayúsculas. Sí. Sí. Y algo que también quería... Sin S al final. O sea, no es Oscars. Se escribe los premios Oscar. Sí, con... Bien. Así como suena. Y algo que también me pareció interesante, cuando la palabra Oscar hace referencia al nombre propio, es invariable en plural, los Oscar o los premios Oscar. ¿Sí? Algo que, bueno, me pareció interesante para la fecha. Muy bueno. Buen aporte. Estábamos hablando de... ¿Lo viste? ¿Lo viste los Oscars? No, pero yo estaba muy atenta solamente a un premio. ¿Ah, sí? Sí. Porque vi la película Coco. Ah, sí. Lloré un montón. Y te canto de la película. Y yo, sí, me iba a indignar mucho si no ganaba como película animada. Bueno, algo que también me parece destacable es esto de la presencia latinoamericana. Porque la primera canción, música y coreografía que aparece en la entrega de los premios es esto de la película Coco, cantada en español, inglés e español, y además también ganó como mejor película extranjera la película chilena. Me encantó. Me encantó, eso sí. La presencia. Sí. Muy bien, muy bien, chicas. Así que ahora seguimos aquí con más entredichos y ya regresamos con la recomendación de Roberto. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 94.7 Producciones Independientes Y dijimos que teníamos una joya preparada, una nueva joya que había adquirido la Biblioteca del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso está Roberto Servidio para contarnos de qué se trata. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carmen, Sabrina, Elisa. Bueno, aquí estamos. Hoy está el equipo completo. Sí, sí. Hola, Roberto. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo estás, Robert? Como les anticipé, quería comentarles que, bueno, hemos recibido el día de ayer la edición completa del Diccionario Normativo del Español de Argentina, la nueva obra de Alicia María Zorrilla, que fue editada por el Colegio de Traductores. Es una obra que tiene 1.440 páginas y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, se pudo editar esta obra, que es una edición actualizada y aumentada de una que fue publicada en el año 1996 por María Luisa Olsen de Serrano Redonet y Alicia Zorrilla, con el título de Diccionario de Usos Correctos del Español. En esa oportunidad fue una obra publicada por la editorial Estrada, eso vio luego una segunda edición en el año 1997 y desde ese año no volvió a publicarse. falleció una de las autoras, la profesora María Luisa Olsen de Serrano Redonet, y bueno, y luego la generosidad de los hijos y el trabajo realizado con la autora, con algunas colaboradoras, permitió esta nueva edición que fue concretada por la editorial del Colegio de Traductores, ¿no? Así que bueno, esta obra se convirtió en realidad y lo que rescatamos de una introducción y el prólogo de esta obra es que el español, que hoy es una lengua universal, no es patrimonio de las academias, sino es de todos, y todos debemos tener la certeza de que un idioma bien hablado y bien escrito tiene valor para la vida y para el éxito de la vida. Y dice también Alicia Zorrilla que corrección no denota un afán purista, sino un signo de cultura, pues esta jamás podrá llamarse así sin un idioma que la revele cabalmente, ¿no? La cultura en relación con la lengua. Y bueno, en síntesis, esta obra reúne en orden alfabético todas aquellas voces cuyo uso ofrece dudas semánticas, morfológicas o dudas sintácticas, ortográficas, ortotipográficas o fónicas. Y este ordenamiento alfabético apunta a despejar rápidamente esos interrogantes mediante una consulta rápida y concreta. O sea que es una buena obra, es un buen libro de herramienta, como llamamos los bibliotecarios, ¿no? Así que este título, Diccionario Normativo del Español de Argentina, está disponible para la consulta, hoy en la biblioteca para todos los traductores, y también para aquellos que quieran adquirirlo, se puede comprar en la librería del Colegio de Traductores, y pueden consultar, llamar por teléfono o escribir el correo electrónico librería arroba traductores.org.ar Qué bueno, Roberto, excelente esta herramienta que por supuesto no tiene que faltar en el conjunto de herramientas de los traductores y correctores, y es para destacar que fue editada por el Fondo Editorial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, porque sepamos que tenemos un fondo editorial, por favor. Y además, lo importante también que este tipo de material, de obras, herramientas, estos diccionarios, son publicados también por instituciones como el colegio, porque es un esfuerzo realmente importante, entre autores, el colegio y el área de edición de nuestra casa, llevó dos años de trabajo, ¿no? Concretar, es un libro que es muy lindo, encuadernado, tiene 1.400 páginas, y en un momento donde, digamos, todos los recursos, a veces de consulta online, están disponibles por toda la web, no todos tienen la autoridad, la calidad y la certeza de una obra de estas características que no está disponible en la red, sino que está en formato impreso por el momento, ¿no? Así que bueno, rescatamos también el trabajo que hizo el colegio en este sentido. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias, Robert. ¿Y qué más tenés para mí? Bueno, algo que también quería darles otra sugerencia muy interesante, de una publicación que le editó una fundación catalana, que se llama Fundación Doctor Antonio Esteve. A veces los traductores también nos ayudan a nuestro trabajo diario en la biblioteca, y nos sugieren a veces que consigamos publicaciones. Estas publicaciones son totalmente gratuitas, las que voy a sugerir ahora, cualquiera la puede solicitar o ponerse en contacto con esta fundación, pero esta vez se trata de un cuaderno de esta fundación que se titula ¿Cómo traducir y redactar textos científicos en español? Reglas, ideas y consejos. Y es un excelente manual para todos aquellos que hacen traducciones técnicas, donde se divide en tres grandes bloques. En el primero se justifica la publicación del libro porque es necesario, y hace una apología del español científico técnico. Después, en la segunda parte, normas que reúnen a la escritura científica, y hay una instrucción tipo manual de una ortotipografía y estilo para los textos científicos. Esto fue escrito por Gonzalo Claros Díaz, y fue publicada por esta fundación Antonio Esteve en el año 2017, es reciente, y para todos aquellos que quieran solicitar un ejemplar gratuito, pueden dirigirse a fundación arroba esteve, con B corta, punto or, y la página web de esta institución es www.steve.org. Si no pueden hacer el trámite y no les interesa, pueden consultar este ejemplar en la biblioteca, que también está disponible para el préstamo para los traductores. Muy bien, buenísimo. Roberto, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, siempre también muy agradecidos por tus aportes. Bueno. Será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Un saludo para todos. Gracias, gracias. Chao, Robert. Y seguimos aquí en Entredichos, porque, como decíamos antes, todavía quedan cupos en la escuela de posgrado, y para anotarse tenés que escuchar, porque tenés que ver dónde podés entrar. Fíjate. A partir de marzo, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su escuela de posgrado, dictará el programa anual de actualización en traducción jurídica. Un plan de estudios innovador, actualizado, y que cubre una importante necesidad de los traductores públicos. Informe su inscripción en escuela de posgrado, arroba traductores.org.ar Y como lo anticipábamos hace unos minutos, vamos a escuchar a la traductora pública, Lorena Roque, quien complementaba un poco las ideas con relación al uso de herramientas aplicadas a la traducción. Bueno, como decíamos recién, hoy tenemos una visita muy especial, porque nos visita una amiga, una amiga de la casa, que es la traductora pública, Lorena Roque. Lorena, además de ser traductora pública de inglés, es profesora, egresada de la UCA, ha formado parte del Tribunal de Conducta, cosa que yo no sabía, me enteré hoy. Y actualmente es miembro del consejo directivo, en el cual ocupa el cargo de secretaria de actas y matrículas. Por eso ella te va a contar ahora, Sabrina, y te consigue la jura que tanto te gusta y te intriga, ¿cierto? Buen día, Lorena. Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá, compartir con colegas y con amigas. El placer es nuestro, el placer es nuestro, y la verdad que tenemos así como muchas ganas de conversar, muchas cosas para preguntarte, seguramente los traductores también van a estar atentos a lo que nos contás sobre lo nuevo en tecnología, o quizás no tan nuevo, pero que estamos usando los traductores, y conversar un poquito también de esta cuestión de la tecnología aplicada a la traducción, que es un poco a veces polémica, en el sentido de, puede la tecnología suplantar al traductor, algún día nos van a suplantar las máquinas, los traductores automáticos, Sí, el yo robot, es una fantasía que hay, ¿no? Sí, es una fantasía mezcla. Sí, esto no. Mirá, hace poquito me hicieron una entrevista para DELAM, en el cual el punto fue preguntarnos qué opinábamos sobre la traducción automática y los traductores automáticos con respecto al traductor humano. Y yo le dije que la verdad, que si bien el traductor automático es algo que existe, y no lo podemos negar, y que mucha gente lo usa, se entiende que se usa para comunicaciones inmediatas, por ejemplo, no sé, vos te compras una mesa y las instrucciones de cómo armarla, miren en chino, es muy raro que llames a un traductor, seguramente vas a usar el Google para traducirlo. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, vaya y pase. Pero nunca nos van a poder reemplazar en el sentido que el traductor puede tener cargados diccionarios, algo, lo que quieras, pero es todo por medio de algoritmos. Si los algoritmos no piensan, no tienen sentimientos, no le pueden expresar un color o un, no sé, un matiz. Un matiz general a lo que estás queriendo traducir. Ni hablar en la parte de literatura, ¿no? Sí. Pero, inclusive dentro del aula, lo que nos, nuestras incumbencias generales, como sería la parte jurídica, sería muy difícil que pueda comprender un traductor automático, la palabra exacta que necesitamos usar en la parte jurídica o ese tipo de cosas. Sí vamos a reconocer que se usa mucho hoy en día algo que se llama la postedición. No, es una realidad, no lo podemos negar. O sea, lo que yo digo es que no hay que negarlo, sino que hay que aceptarlo y transformarlo para el lado nuestro. Aceptarlo y usarlo a favor nuestro. Conocerlo. Conocerlo. Cuando mejor lo conocemos, mejor lo podemos manejar. Tal cual, tal cual. ¿Vieron que dicen conoce a tus enemigos? Exacto. A tus enemigos. Es así. Entonces, si uno sabe lo que es, sabe cómo defenderse de lo que es. Entonces, uno le puede explicar al cliente el por qué es necesario un traductor humano, que sabe, que piensa, que siente, contra un traductor automático. Sí. Exactamente. Eso fue la explicación reducida que le pude haber dado a la gente. No, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Además, tuvimos oportunidad también de conversar acá con la traductora María Ester Capurro, que ella dio una charla también a la feria del libro sobre la traducción gourmet, si es posible, ¿no? Esta traducción artesanal, digamos. Claro que es posible, pero ayudada por la tecnología también es posible e incluso a veces más fácil. Es que la tecnología te facilita todo. Hoy en día vivimos rodeos de tecnología, todo. Del televisor, que ya es smart, no sé, falta que nos hable Siri, la tenemos en el teléfono, le podés hablar, le podés contestar. O sea, la tecnología es parte nuestra. Lo que hay que hacer es usarla para mejorar lo que nosotros hacemos. No deja, obviamente, no que nos reemplace. Así que sí o sí. ¿Y qué recursos podés contar? Mira, cosas imprescindibles para la vida del traductor, sí o sí, es entender primero la máquina. Si el traductor no entiende la máquina en sí y las cosas básicas de la máquina, empezamos mal. Entonces, saber qué tiene, cuántas memorias tiene su máquina, qué capacidad de almacenamiento tiene su máquina, ese tipo de cosas son imprescindibles. Y después, obviamente, las cosas básicas, ¿no? Que cómo recibir los archivos que te manda el cliente, si son muy pesados, van a ser, no sé, que los pueden mandar comprimidos. Mucha gente pregunta, ¿qué? ¿Cómo comprimidos? Me vino con un dibujito que no entiendo. O ese tipo de cosas. Le tenés que andar explicando que existen los, no sé, principios, raros, algo para descomprimirlo, por el peso. Si pesa mucho más de lo que podés pasar por mail, tenés que conocer algún sistema de almacenamiento en nube, no sé, en Dropbox o pasarte las cosas por Google Drive o por algún sistema de intercambio como WeTransfer, no sé. Son ese tipo de cosas que es imprescindible que el traductor conozca para el trato inmediato con el cliente. Después, obviamente, contadores de palabras. O sea, necesitas saber qué cantidad de palabras tiene tu documento para poder armar un presupuesto. Entonces, tenés herramientas como, por ejemplo, una gratuita que es Count Anything. Después tenemos una herramienta que se llama AnyCount, que el colegio tiene convenio con AnyCount. Tenemos, creo, 30% de descuento. Ah, bien, qué interesante. Yo de paso paso al chivo. Muy bien, muy bien. Los beneficios tecnológicos. Este programa también está para eso, para contarles a los traductores todos los beneficios que pueden tener con el colegio. Y después, bueno, conocer algo básico que son los programas de OCR, ¿no? Que es, me llegó un PDF, ¿qué hago? ¿Cómo cuento las palabras? ¿Cómo lo transformo? No lo puedo tocar, es la típica pregunta. Entonces, bueno, explicarles que existen programas de OCR, que son de reconocimiento de caracteres, para poder pasarlos a un formato editable, y a partir de ahí poder trabajarlos, poder contar las palabras. Y hoy por hoy se habla de las herramientas de TAO, o las Catch Tools. Son las herramientas de traducción asistida. Todos habrán escuchado hablar de TRAO, lo usen o no. Lo habrán escuchado nombrar por ahí. Es un sponsor trans-economy. Entonces, conocer una de estas herramientas, siempre uno dice que la distinción entre la herramienta de traducción asistida y el traductor automático es bien diferente. El traductor automático, vos ponés la palabrita, hacés clic y transformás en lo que puedes. Mientras que la herramienta de traducción asistida, si vos no escribís, en su memoria de traducción no va a existir nada. O sea, que es el traductor el que trabaja, y el que luego, gracias a esas memorias de traducción, puede recuperar su trabajo, ¿sí? Si aparece algo parecido o casi igual a lo que ya hizo. Puede buscar vocabulario, puede incorporar los arios, tiene herramientas de verificación que te permiten corregir ortografías, fijarte si están los puntos finales, si tenés los dos signos de interrogación, el de entrada y el de salida, porque algo muy común que nos pasa a los de inglés es que ves el de salida y después en el español decís, ¡uh, te olvidé! Te habís ese tipo de cosas. Pero bueno, además de traductor, existen un montón de otras. Existe Wordfast, existe MemoQ, Wordfast también tenemos descuento en el colegio. ¡Ah, bien! Hay que que decir eso también. Y bueno, y por último podemos nombrar herramientas de control de calidad. Como XBench, que trabaja con archivos bilingües, si uno trabaja, por ejemplo, con herramientas de traducción asistida, lo que puede hacer es, a partir de ese archivo bilingüe, puede realizar un control o una verificación exhaustiva, números, puntos, comas, no sé, lo que a uno se le ocurra, o los parámetros que uno ponga para hacer la revisión. Y después, correctores ortográficos. Más allá de los correctores que pueden haber adentro de los programas de Office o cualquier otra cosa que se use, existen programas mucho más potentes de revisión, como por ejemplo, es Stylus, otro beneficio de la colegio. Sí, así que podemos, no sé, armarlo de mucha tecnología. Tienen muchas cosas de beneficio para los productores. Y después tenemos, bueno, por ejemplo, el Stylus viene incorporado con el diccionario panhispánico de dudas, con la última versión de la RAE. Entonces, es como que tiene un motor más potente de búsqueda y encuentro de errores, cosa que el corrector ortográfico de Word no te lo va a dar de casualidad. Y, bueno, si trabajas con otros idiomas, por ejemplo, podés usar, no sé, Paper Raider, White Smoke. Hay un montón de correctores que no solo corrigen ortografía, sino estilo, y te dan opciones cuando vos haces repeticiones de vocabulario, por ejemplo. Si repetiste muchas veces tal palabra, te da la opción para poder usar tal o tal o cual sinónimo. O sea, están peolas para la última etapa antes de entregar la traducción. Claro, que está bueno para hacer la revisión. Y que es, como su nombre lo indica, simplemente una herramienta que te asiste. Al corre. Es una herramienta que te va a asistir. Es así. Excelente entrevista con Lorena Roque. Y llegamos al final. Llegamos al final. Casi ahí vamos, chicas, nos vamos. Sí, tenemos que decir chao a todos nuestros oyentes. Hasta el martes que viene. Agradecemos a Javier Morillas que estuvo en la operación, a Leticia Martínez en la producción, Laura desde las redes sociales. Y nosotras, bueno, ya estamos. Tratando de hacer entredichos. Así que nos vemos, nos escuchamos el martes que viene. El martes que viene. Chau. Chau, chau. Chau. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.